Kilómetros de luz Tocado por la brisa El sonido a los llamas Con su voz en el mar Kilómetros de luz Dentro de luz Me hago bien De esperar Kilómetros de azul El entorno En mi suelo Tocado por la brisa Los animales Me llaman Con su voz en el mar 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 ¡Gracias! 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 Desde la jaula en la que estoy metido no puedo... Hoy el dinero todo lo maneja, sin el dinero no encuentro camino Véjate en lágrimas, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas Vuelan sobre, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas Sobre tus mejillas quiero estar, sobre tus mejillas consigo la paz Véjate en lágrimas, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas Vuelan sobre, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas Vuelan sobre, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas Vuelan sobre, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas Vuelan sobre, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas, véjate en lágrimas ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven!